hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal como veis hemos cambiado un poquito el escenario y también tengo aquí una fuente de luz más amplia tengo mi contra tengo mis chorraditas ahí al fondo para que quede todo como más bonito vamos a ver si podemos utilizar este set más a menudo para los vídeos espero que os guste y hoy por fin os traigo un vídeo que quería hacer desde el principio desde que empecé con los tutoriales de edición que es hablar sobre los scopes os voy a explicar qué son los scopes hay que perderle el miedo totalmente y en cuanto aprendamos un poquitito de ellos muy muy fácil varias cosas muy sencillas veremos cómo nos pueden ayudar muchísimo a la hora de corregir color por supuesto y también porque no a la hora de editar para ir detectando dónde vamos a tener problemas después a la hora de igualar planos o a la hora de corregir el color o de llevar el material a un punto neutro y también nos va a servir para grabar porque a la hora de grabar también podemos usar las herramientas que nos dan cámaras más avanzadas que tendrán scopes más avanzados o incluso cámaras más sencillitas donde nada más que tenemos el histograma y con eso nos podemos hacer una idea de si lo que estamos grabando va a estar bien o nos va a dar problemas y ya sabemos de antemano que algo nos va a dar problemas pues podemos intentar corregirlo así que sin perder más tiempo y para quitarnos el miedo de encima vamos a ver los scopes bueno pues aquí estamos ya en nuestro davinci resolve ha creado una timeline y he creado aquí sus carpetitas con unos vídeos algunos míos otros de muestra de la página pexels aquí tengo un par de imágenes de referencia para enseñaros unas cuantas cositas pero lo más fácil voy a intentar hacerlo no demasiado científico más fácil es coger un clip un clip de ejemplo vale lo arrastró a la timeline y aquí tenemos un clip en el que bueno debido a lo que estamos viendo en el clip yo ya sé que este clip tiene el balance de blancos fuera de lugar entonces vamos a pasar a la parte de color para que os enseñe los scopes los scopes los tenemos en dos sitios primero aquí si le damos aquí podemos ver una pestañita aquí fija de scopes donde podemos elegir los distintos los distintos scopes que tenemos las distintas herramientas de medición pero si vamos aquí donde tenemos la imagen le damos al botón derecho aquí show scopes nos sale una ventanita ya más en condiciones donde podemos elegir aquí si queremos ver cuatro si queremos ver sólo dos o sólo uno y aquí en estos cuatro voy a enseñar por lo que son los más importantes no lo que más utilizamos aquí tenemos el monitor de forma de onda donde nos enseña la luminosidad que hay en nuestra imagen y esta es una representación que es de izquierda a derecha nos corresponde con la imagen vale como si yo lo pusiera aquí lo super pusiera voy a ponerlo aquí en uno y voy a intentar hacer un pequeño montajillo para que lo entendáis bien es este para que lo entendáis bien entonces desde abajo sería cero sería sería negro lo más oscuro en 1023 sería blanco puro y todo en medio pues todos los distintos gradaciones de la luminancia de la imagen esta sería la representación para que lo veáis de los niveles de luminosidad luego esto mismo el monitor de forma de onda pues lo tenemos aquí abajo digamos desglosado en el canal rojo el verde y el azul que son los que conforman nuestra imagen entonces esto ahora veremos como también lo vamos a meter en el monitor forma de onda para en un solo gráfico tener también esta información de aquí a mí me gusta también usarla mucho porque vemos cuando un balance de blancos está mal lo vemos aquí directamente siempre que lo que tengamos sea una imagen neutra no estamos grabando el cielo azul donde obviamente va a predominar el azul sino que tenemos una imagen general con alguna parte como aquí que sabemos que es blanca o esto que percibimos también que es un mueble blanco pues aquí vamos a ver donde el canal rojo está muy empequeñecido el canal verde intermedio y el canal azul lo tenemos más expandido y es el que está dominando aquí vemos efectivamente que esto está azulado veis aquí hay la información con más luminosidad en el canal azul en esta zona mucho más que rojo así que tenemos más información azul aquí lo vemos a simple vista de manera muy fácil el histograma pues lo mismo representa la luminosidad que tenemos en nuestra imagen esto estáis más acostumbrados ya por verlo tipo photoshop y eso y entonces nos indican los niveles de luminosidad de izquierda que sería el negro cero luminosidad a la derecha que sería 100 el problema que tenemos con el histograma es que aquí vemos que hay mucha cantidad de rojo aquí en esta cantidad de luminosidad hay mucha información en el canal verde aquí en el azul pero no sabemos dónde corresponde en la imagen a qué parte de la imagen corresponde entonces esto es útil para algunas cosas el histograma y para otras se nos queda un poquito corto como he dicho antes en el forma de onda sí que es una representación de nuestra imagen de izquierda a derecha por tanto si yo este nivel de aquí de luminosidad o este nivel de aquí de luminosidad yo sé que está en esta parte de la imagen además fijaos cuando yo lo pongo en movimiento como se va moviendo veis la información esta información que aquí está quieta representa la nevera que tenemos aquí esta parte que se está moviendo que es más oscurita nos representa esto de aquí esta parte oscura veis esta parte de aquí es del mueble que también está quieta de arriba abajo no es la representación real porque de arriba abajo es el nivel de luminancia pero de izquierda a derecha así que sabemos dónde está no como en el histograma que aunque se mueven los valores pero no sabemos estos valores aquí oscuros pueden estar repartidos por todo el fotograma y por último dentro de los más importantes tenemos el vectoscopio que esto ya no tiene nada que ver con la luminosidad sino con el color esto nos va a marcar el color la intensidad de color y qué tipo de colores tenemos aquí tiene unos puntos rojo magenta lo voy a hacer grande esto para que lo veáis no tiene representación directa tampoco con lo que estamos viendo en la pantalla en cuanto a que si lo superponemos no vamos a no vamos a solucionar nada pero sí que veis que aquí está el rojo magenta azul cian verde y amarillo y aquí tengo marcado la línea de tonos de piel que sólo veremos también después al final como podéis ver aquí además que es a simple vista estos tonos de piel que estamos viendo en las piernas de la chica no tienen un tono de piel digamos correcto entonces el tono de piel correcto caerían todos los puntos por aquí cuanto más hacia estos puntos esté la información no aquí en forma de este dibujito pues será que nuestro color es más puro este marcador sería donde debería estar un cian puro al 100% azul puro magenta rojo amarillo y verde y cuanto más hacia el centro estén están acumulados pues tienen menos saturación esto lo enseño así rápidamente yo aumento la saturación y los colores empiezan a expandirse a salir lejos del centro si yo tuviera un punto gris estaría representado nada más que aquí ahora lo vamos a ver poco a poco voy a enseñar las todas estas cositas pero vamos a empezar por el por el forma de onda porque me parece que es el más útil de todos y el que más se usa entonces lo voy a poner aquí en uno esta ventanita como digo aquí lo tenéis botón derecho enseñar scopes y también aquí los tenéis una ventanita fija yo siempre tengo el de para ir esto es algo personal no cada uno lo vas cambiando vale el waveform aquí que es el que es lo que os quiero enseñar en esta parte este forma de onda lo tenemos también en cámaras más profesionales y en monitores más profesionales lo tenemos así nos estudia la luminancia que hay en nuestra imagen entonces cuando yo cambio aquí en mi curva aquí fijaos que el resolve también nos añade un histograma aquí que es nos proporciona una información muy muy útil algunos a lo mejor no los tienen no lo tienen y porque está aquí si lo tienen apagado no sale vale en las no sé en qué versión de resolve empezó esto por si tenéis una más antigua lo mejor no está y aquí en los histogramas me gusta el de salida de tal manera que si yo modifico veo cómo reacciona el histograma aquí también estamos moviendo el forma de onda si yo tengo solo el input yo veo los datos del input pero cuando yo modifico la curva la curva o aquí cualquier cualquier parámetro si tengo el input no me lo modifique si tengo la output sí de acuerdo me gusta mucho más entonces voy a resetear todo el forma de onda así como lo estamos viendo pues sólo nos indica la luminancia pura y dura el cero como hemos dicho abajo son las sombras aquí tenemos está llegando a ceros esta información aquí que estamos perdiendo información y si yo tiro para arriba de las curvas pues estoy llegando ya aquí arriba a quemar la información si llego arriba y me paso esos niveles ya está quemado completamente quemado aquí tenemos una línea recta donde están acumulados todos esos píxeles que ya es blanco puro no hay ninguna información ahí entonces bueno hay muchas maneras ya veremos en otro vídeo probablemente las curvas no para para ver cómo realmente le podemos sacar todo el jugo pero hoy os quiero explicar simplemente lo que son estas herramientas para controlar nuestra imagen es que es algo que realmente tanto si eres cámara no sólo tienes que ser colorista sino si eres editor si eres cámara si eres director de fotografía te va a ser muy muy útil conocer el forma de onda el vectoscopio para saber con qué material estás trabajando y para saber cuándo estás exponiendo con una cámara que tiene estas herramientas para saber si estás realizando una buena exposición o si tu imagen se va de señal y si se va de señal con la imagen digital no se puede recuperar o queda muy muy feo espero poneros algún ejemplo donde lo podamos ver entonces una de las cosas más útiles que tenemos aquí con los scopes es primero eso la luminancia saber dónde estoy a niveles de luminancia es como si dijéramos el brillo y también aquí en el waveform si venimos a los ajustes en vez de sólo la luminancia que es el canal y yo le meto el rgb tengo que decir que me lo colorice y ahí ya estoy viendo pues como teníamos antes el el parade ¿no? veo los tres canales rojo verde y azul aquí superpuestos en uno entonces me está dando muchísima información porque yo estoy viendo aquí que tengo un desajuste en esta parte que debería ser blanca tengo el canal azul preeminente luego el verde y el rojo y aquí también que tengo materiales que debían ser neutros que es el blanco pues los tengo muy separados y de nuevo aquí pues predomina el azul sobre el verde y muchísimo más estos dos que el rojo entonces yo lo puedo usar para corregir de tal manera que me vengo a las curvas a las curvas primarias por ejemplo y puedo usar todas estas herramientas hay muchísimas herramientas para corregir esto puedo venirme al offset que esto que esto afecta a la imagen general y luego tengo aquí las sombras el gamma que sería el punto medio más o menos y el gain que son las altas luces entonces yo veo que la imagen que está virada completamente al azul así que voy a alejarme del color azul y veis como la imagen va cambiando y aquí me va cambiando se está juntando los canales quiere decir que estoy igualando los niveles aquí en estas partes yo me estoy guiando por estas partes que sé que tiene que ser blanca de todas maneras lo que estamos viendo es que estoy dando al mover todo hacia el amarillo para luchar contra el azul una predominancia estoy enterrando el azul en las sombras también el offset por eso me gusta a mí usarlo muy poquito porque el offset controla el resultado global de la imagen entonces así voy a mover un poquito el offset simplemente un poquito pero voy a ir aquí como esto es parte de las altas luces de la imagen fijaos aquí en esta parte del histograma que la parte de las luces la parte media sería la gama y aquí sería el lift vemos aquí que tenemos hacia la derecha el azul que sigue predominante entonces mejor lo voy a corregir aquí en gain me va a afectar a menos partes de la imagen vale aquí lo tengo más o menos igualado con el verde lo que ocurre es que el rojo me lo deja un poquito abajo entonces tengo que tirar voy a tirar un poquito más para arriba voy a ir buscando moviendo aquí hacia donde estas tres líneas se me estén juntando yo desactivo esto es sobre lo que partíamos yo aquí tengo ya las tres líneas juntitas más o menos y estoy viendo que la nevera ha pasado de ser azul a ser blanca es la parte con más brillo pero todavía estoy lejos de quemarla y aquí veo que en las sombras quizás sí que el rojo está predominando tenemos unas sombras muy cálidas entonces aquí voy a alejar del rojo estoy buscando una imagen neutra de acuerdo que la imagen originalmente está así es porque quieren transmitir pienso yo este esta sensación no de algo más frío lo ideal sería en partir de una imagen más neutra y luego que cada uno decida hasta dónde quiere llevar su su grading vale aquí bueno simple vista veo un poquito azulado todo esto pero vemos que la imagen está mucho más neutra que como empezó vale aquí lo hemos hecho manual también podemos usar como referencia pues el balance las herramientas de balance de blancos que nos presenta el programa voy a desactivar esto voy a crear un nuevo nodo con alt s de acuerdo partimos de cero con la imagen tal y como estaba tenemos nuestra referencia en el forma de onda donde vemos cómo está esto completamente fuera de rango completamente modificado no está neutro entonces podemos coger nuestra cuenta gotas y esta parte que sabemos que es blanca podemos pinchar y fijaos esto nos lo ha unido nos ha modificado aquí la temperatura de balance de blancos y la atención la atención nos relaciona el verde y el magenta y la temperatura el amarillo y el azul entonces esto lo podemos hacer manual también o dejar que lo calcule por nosotros la máquina ya depende de si el resultado nos satisface nos gusta como ha dejado de acuerdo bueno la gran diferencia con el otro además es que yo aquí había tocado esta curva y la había metido en contraste os voy a enseñar aquí voy a cerrar esto fijaos quizá tendría que haber empezado por esto no lo siento si me he ido por lo más complicado pero bueno es que me parece que siempre verlo con una imagen algo que ya conocemos no una imagen de una casa pues es mucho más fácil de ver que que un panel de estos vale aquí tengo esta especie de gradiente está bien porque son son bandas con mucho contraste entre ellas no es un color difuminado no es un gradiente difuminado sino que son pequeños rectángulos de color entonces botón derecho vamos a ver que me enseñe mis scopes fijaos al tener los niveles tan rígidos aquí estáis viendo como de izquierda a derecha de la pantalla aquí está el blanco que me lo marca es un blanco puro llega hasta arriba el nivel arriba del todo aquí tenemos el negro que está en cero y los niveles intermedios entre este nivel y este es en el que menos entre los que menos diferencia hay menos alto veis y aquí abajo pues hay otros niveles fijaos aquí voy a aprovechar esto para enseñaros cómo influye el gama veis que lo que más se está tocando es la parte de en medio y la parte de arriba y abajo queda ahí más como más elástica veis esto es lo que tiene más comba la parte central con la ganancia lo que estoy moviendo es la parte de las altas luces lo subo lo primero que afecta es a esto y luego lo demás lo va afectando con menos fuerza y la parte de sombras el lift pues justo al contrario levanta por aquí es como si tirara de aquí y no para abajo primero afecta lo que tiene más cerca y luego lo más lejano hasta que podemos levantar y todo se nos va a blanco esto es en las ruedas primarias esto aunque no era de lo que yo quería hablar pero ya aprovecho para contarlo aquí las ruedas primarias y las ruedas logarítmica que lo podemos seleccionar aquí o en estos tres puntitos realmente sirven para lo mismo pero la diferencia es en lo que afectan fijaos como aquí me está afectando pero ya casi a los niveles medios casi casi no los afecta veis y aquí las sombras lo mismo me afecta la parte de abajo cuando usábamos cuando usábamos las ruedas primarias al final me terminaba afectando todo de tal manera que si yo subía las sombras podíamos llegar a blanco pero aquí no en la parte de log no se puede y aquí es donde está la clave me deja seleccionar a mí cuánto afecta de acuerdo yo subo las sombras a tope pero tengo puesto aquí esto es como si fuese un tope un tope de lows de los bajos si yo el tope lo subo al final pues me afecta fijaos hasta la mitad yo puedo decidir lo que afecta y en los highlights pues pasa lo mismo yo quiero subir los highlights y aquí me dice a partir de donde afectan los highlights yo lo tengo así de esta manera mira lo voy a hacer con color además porque se va a ver también muy bien de acuerdo yo abro o sea como voy moviendo el tope bueno cuando meto el color aquí sí que ya la información nos está despistando lo voy a dejar así en luminancia solo aquí vemos el color pero aquí solo nos refleja la luminancia yo con esto le digo hasta donde quiero hasta donde estoy permitiendo el programa que afecte con estos niveles y esto en las ruedas primarias yo no tengo esta esta opción las ruedas primarias al final lo afecta a todo afecta más a los highlights más a los medios y más a las sombras pero al final si yo hago algo muy extremo me afecta a todo mientras que en log por más extremo que yo tire hasta donde afecta va a venir definido por esto por mis paradas aquí donde le digo yo que puede afectar y donde no vale pues hemos metido un tutorial dentro de otro tutorial ya por lo menos sabéis las diferencias entre las ruedas primarias y las ruedas del log del logarítmico todo esto era para enseñaros cómo funciona el monitor de forma de onda y cómo nos muestra la representación de la luminancia de nuestra imagen voy a enseñaros ahora el vectoscopio voy a cerrar aquí voy a cambiar de de patrón aquí vamos a poner este voy a eliminar esto de abajo para que nos salga una imagen más limpia en el vectoscopio cuanto menos información tenemos si le meto toda esa información nos va a resultar más lioso botón derecho aquí vamos a sacar nuestros scopes aquí tenemos el forma de onda le puedo decir que me lo colore y aquí estoy viendo fijaos este blanco no es blanco puro y el amarillo tiene una luminancia muy superior a este blanco vamos a ver de todas maneras el vectoscopio que es lo que nos marca los colores fijaos que rayas fijaos que follón tenemos aquí son los niveles como son niveles puros igual que teníamos antes que no hay nada difuminado nos da unos puntos fuertes de color que es lo que tenemos aquí en realidad son bloques de color entonces lo que vemos aquí además es que tenemos una saturación demasiado exagerada todos nuestros puntos están más lejos del punto donde deberíamos tener el tope de saturación de cada color aquí lo estáis viendo la representación el rojo el magenta el azul el cian el verde y el amarillo entonces aquí yo tendría porque esta es que casi duele a la vista ver estos mismos valores fijaos cuando yo bajo aquí la saturación como vamos entrando ya hacia los niveles correctos yo puedo ir donde quiera pero me estoy saliendo de rango voy a tener problemas si lo que yo hago va a emisión estoy dando unos valores que se salen del rango así que voy a ir bajando voy a meter todo donde debe estar para que veáis como se interpreta vamos a ver esto ahora con otro ejemplo con otro vídeo este por ejemplo fijaos veis aquí que lo vemos mejor vamos hacia el verde el verde lo que nosotros percibimos como verde en las imágenes sobre todo de vídeo en las fotos también pasa en realidad no es un verde como tal es más un amarillo entonces todo este nivel aquí tenemos este amarillento y este marrón que está entre el rojo y el amarillo si yo aumento la saturación veis para que veáis como el vectoscopio nos va a decir dónde estamos fijaos en este este es muy curioso también porque tenemos un paisaje de nieve un vídeo de pexels donde estamos entre el azul y el cian ¿verdad? pues salta la vista ¿qué sucede? que esto realmente es una imagen que de neutra tiene poco entonces vamos a venir aquí a forma de onda fijaos ya no tenemos bloques ya tenemos un montón de puntitos que nos representan toda esta gama de luminancia que tenemos y como lo tenemos coloreado así sería la luminancia normal y así vamos a ver cómo tenemos bueno como hay tantos tantos puntos estamos viendo todo mezclado y quizá aquí sea más fácil verlo con el parede ¿no? aquí vemos cómo tenemos el azul súper predominante el canal azul mucha información mucha luminancia el canal verde un poquito intermedio está más equilibrado ¿no? tenemos aquí la parte de sombra esto de aquí que es casi negro esto es el río ¿vale? tenemos información en estas partes de la pantalla estas áreas verticales de muy poca luminosidad de muy poca luminancia y lo tenemos aquí y el canal rojo pues está muy muy bajado entonces aquí para corregir esto bueno podemos hacer como hemos visto antes como sabemos que la nieve es blanca podemos hacer un balance de blancos y nos lo va a corregir así nos ha metido mucho rojo en mi opinión mucho más rojo sobre todo en la parte de arriba de ganancia vamos a alejarnos un poquito del rojo vemos cómo sube ahí un poco así lo tenemos más equilibrado la parte de sombra vamos a restar hay que librar eso un poquito más inicial fijaos cómo tengo completamente separados los tres canales cuando esto si es blanco porque es nieve debería de tener una información muy parejita aquí con un balance de blancos y luego con el retoque de las ruedas lo hemos dejado pues eso blanco más neutro y se ve reflejado aquí en nuestros scopes vamos a ver el vectoscopio ahora ya no lo tenemos todo tirado hacia el verde y el azul hacia el azul y el cian perdón como lo teníamos antes cuando bajo cuando quito nuestra corrección tenemos toda la información está aquí concentrada y aquí se ha venido más al centro el centro es que es es el neutral es cuando hay una saturación mucho más baja así que vamos a ver otro pequeño ejemplo con este clip vamos a ver qué lectura nos da nuestros scopes el vectoscopio bueno ahora mismo no lo voy a utilizar voy a empezar por el forma de onda y aquí veo efectivamente pues este fondo se supone que era blanco estábamos haciendo fotografía de moda con Alberto Zaldívar para CMS jeans y el fondo es blanco por supuesto pero el balance de blancos no está del todo correcto en la cámara entonces podemos hacer pues como hemos hecho antes como sabemos que esto es blanco lo ponemos aquí con nuestro balance de blancos y aquí nos ha metido los datos que el programa estima y ha hecho la verdad que muy buen trabajo a mí me gusta pues hacerlo un poquito manual aquí en game pues me falta azul voy trayendo aquí y yo creo que está bastante bastante bien esta parte de aquí no recuerdo si era gris así que prefiero no tocarlo porque si yo supiera que esta parte tiene que ser neutro aquí estoy viendo que le falta azul a esa parte pero entonces estaría metiendo yo aquí en las sombras mucho azul y me estaría afectando a otras sombras de la imagen cuando yo eso no estoy seguro de qué color era esto como si sé que era blanco esta información la tengo aquí ya igualada en los tres canales aquí es blanco entonces si yo ahora desactivo como podéis ver hemos conseguido una imagen mucho más neutral aquí podemos jugar con las curvas también para darle fijaos que aquí tenemos esta raya blanca donde nos indica que tenemos mucha información aquí superpuesta que es blanco puro que no hay ninguna información no hay textura aquí y esto a qué corresponde aquí es muy fácil verlo corresponde a esto esta luz estaba encendida esta bombilla y era muy suave pero por más suave que fuera está quemado está fuera de rango no hay nada que yo pueda hacer aquí también lo vemos este pico esta luz no hay nada que yo pueda hacer para traer abajo porque aparte es una bombilla mira aquí bajando esto he recuperado ahí algo estamos viendo pero en realidad me da un poco igual se puede quedar así y vamos a ver con nuestro vectoscopio fijaos aquí donde indica los colores que tenemos presente en la imagen aquí me está haciendo una lectura de todos y aquí como os he dicho antes está la línea de skin tones de los tonos de piel donde se supone teóricamente que los tonos de piel todos los tipos de piel todos tienen el tono de piel aquí este sería el tono correcto luego ya depende como digo siempre pues obviamente si está metido en una habitación con paredes rojas se va a reflejar esa luz roja en la piel y la piel nos va a quedar más roja pero en un entorno neutro y con una imagen neutra deben estar los tonos de piel aquí y aquí ahora mismo como tenemos mucha información tenemos toda la información de la imagen no nos queda claro que parece que está aquí un poquito virado al amarillo pero no nos queda claro entonces ¿qué podemos hacer para conseguir aislar esto? pues vamos a hacer aquí una máscara y a mí me gusta hacer una máscara donde tenga los tonos de piel aquí sucede también que tiene maquillaje pero bueno voy a dejar los labios y los ojos fuera incluso las cejas y me quedo con esto como tenemos una corrección de color como tenemos un nodo me está mostrando solo el nodo y me deja la imagen original fuera pero si le doy aquí a la varita mágica me oculta todo y solo me deja lo que yo tengo seleccionado y entonces aquí ya sí que me está leyendo el vectorscopio solo lo que estamos viendo aquí de tal manera aquí sí que hay un zoom por dos hay que tener cuidado porque este zoom es simplemente para verlo un poquito mejor pero el valor real es este no vamos a creer que llegue hasta aquí eso sería una muchísima saturación de hecho podemos solo para la prueba saturamos para ver los colores donde están hacia donde van entonces nos encontramos que aquí que van a ser los tonos medios y altos tenemos todavía mucho lo tenemos virado hacia el amarillo entonces ¿qué podríamos hacer? pues podríamos coger este gama y como queremos llevarlo hacia rojo nos lo movemos un poquito hacia aquí vamos a bajar la saturación porque es que se ve tan feo fijaos lo tenemos aquí así antes y así está yo creo que está bastante bien vamos a ver ahora el efecto en toda la imagen porque claro hemos hecho un cambio a toda la imagen venimos aquí a la máscara y vamos a resetear nuestra máscara vale tan solo lo que hemos hecho ha sido mover el gama un poquito de aquí efectivamente nos da la sensación aquí que está un poquito verdoso y hemos movido el gama un poquito hacia el rojo hacia el magenta y yo creo que nos da bueno estamos sobre la línea de skin tones con lo cual tenemos estamos correctos dentro del rango que se supone que tenemos que tener pero aparte visualmente bueno ya si lo quitamos aquí es que hay una gran diferencia pues estas son las herramientas que usamos a diario para comprobar donde estamos en la imagen donde tenemos si estamos dentro de rangos y nos hemos ido para que nos ayuden a conseguir imágenes más neutras a entender el punto de partida que tenemos a entender también cuando capturamos una imagen que sirven estos mismos principios para no salirnos de rango para proveer una imagen con la que se pueda trabajar después y espero que os haya servido para perder el miedo a todas estas figuritas todas estas barritas y estos colorines que la verdad es que son una herramienta muy muy útil y que están aquí para hacernos la vida más fácil no vienen a complicarnos ni lo he querido explicar demasiado científicos sino simplemente ver la vertiente práctica porque para hacer trabajos más avanzados esto la verdad es que os puede dar ese nivel extra de control y de saber lo que estás haciendo y de saber hasta dónde puedes llegar hasta dónde puedes manipular la imagen bueno espero que os haya gustado espero que ahora veáis todas esas rayas y esos colorines con otros ojos con más confianza y lo podáis usar para vuestro beneficio para grabar mejor para retocar color mejor y ya veréis en los tutoriales que van a venir adelante como simplemente mirando esas rayitas extrañas vamos a conseguir facilitarnos la vida muchísimo que es de lo que se trata están ahí para eso están ahí para hacernos el trabajo más fácil así que muchas gracias por estar ahí al otro lado si os ha gustado compartir darle a like dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo